G.G. Mr. Lane, Danny Gore, símbolos y signos George Bush escondió la tablilla sumeria Nueva York encendió la planilla que metiría alegría Los Anunnaki, el origen de mi sabiduría Se pudriría esa teoría, se adoraría a María Conocería a Nibiru, planeta Lunarqui Destinado a pasar cada tres mil años Virus con el tanqui, modificado a pensanada de extraños Cariños, sentimientos de niños, poderes escondidos en los anillos Brillos galácticos, amarillos En sencillos escribillos encontré la apertura polar Entre la tortura, violar, desastre, causar, estimular En el país de nunca jamás volar Quiletes y cabeza, cabalgar en Asgard En mis lágrimas me podría ahogar Desfigurar al crepúsculo que me aferra Fragmento de diamante, formo la tierra Viene la tercera guerra, cierra la puerta a la cuarta dimensión Espera la cuenta de vuelta, generación, modificación Genética de ADN, localización específica del desorden En Jerusalén arde, pidiéndome, perdiéndole Ven amor, no lo sienten, solo te mienten Les gótete que no te maten Ve a ese tren del tiempo Sentirás la teletransportación del cuerpo capom Atlético de telekinesis Equipo gótico de metamorfosis, parálisis cerebral Enfermedad viral causada por el inmoral He dejado bajo el mar el coral Que soñé durmiendo en el peral Verbal comunicación animal a el celestial Proyecto genético por reptiles Impacto atómico, nuclear, robótico, movimiento de metales Despertando a los mártires en mumificación Deletransportando colores a diferentes lugares en destrucción A la luz y en los de la salvación Sonido apocalíptico proviene del cielo Esperando la supuesta aniquilación Mente telepática en fusión con torsión budista Víboras a la cripta escribiendo, botando sangre como tinta Estás preparado, obsorcista Toca la puerta, ha llegado el teto, hay de visita Mientras él terroriza, extremistas anotan su lista Gato vela y su traje excita, es visita, ella solicita De distinta manera amarrarla con soga Espera sola, se cuelga, carga su cuerpo muerto Para esa necrofilia Descargo un tiempo lento, cero en alegría Caligrafía perfecta, media va Sofila, sangriendo experimental Llegando al fondo del mar para poder encontrar la verdad Para poder encontrar la verdad, la verdad, la verdad Leguas muertas, símbolos y ciclos Letras antiguas, diálogos nocturnos Sociedades secretas detrás de los muros Los mejores relatos tenebrosos creando conjuros Lleguas muertas, símbolos y ciclos Letras antiguas, diálogos nocturnos Sociedades secretas detrás de los muros Los mejores relatos tenebrosos creando conjuros Símbolos y ciclos Símbolos y ciclos Mister Lane Yeah, yeah DJ, yo yo Mercenario medieval Macir Dani Gore 407 Disculpame Dios Dulce María porque he pecado El Papa junto al Vaticano mal declarado Condenado a seguir organizando En este mundo vivir escapando Cada segundo no puedo fingir lo que están ocultando Cual es tu bando seleccionado Entre el bien y el mal yo soy el iluminado Encontré toda la miel que han escondido Ahora estoy perseguido por agentes de negro Dicen que soy parte de algo macabro Me oculto entre la niebla, yo no espero el milagro ¿Cuál es el fin de todo esto que logro? Formo los pensamientos de cada persona que suye un peligro Este guerrero atraviesa con su espada Si ogro saltando la sangre como una pelicula Tendo el rojo, siempre os hace video del horror La humanidad clara en el amor y solo encuentra dolor Esclavizando, trabajando, botando su dor Tanto tiempo como escribora Terminaré siendo un castigador, dominador del vivir o morir Violador de tus sueños al dormir Inspirador por la raza humana se va a extinguir Emperador de la escritura, literatura Jamás dejaré de escribir Tengo que reunir a los caballeros de la mesa redonda Construir un castillo para mi nueva vida Seducir a la reina, considera la proceduda Necesito esa fuente de la vida eterna y sagrada He dicho tres veces vida para mi mirada Diosa mía ya estás liberada No estarás más condenada Te esperaré hasta el fin de los tiempos Amada Dulce Nea, encarnada en Atena Estoy recibiendo señales sentado en la arena Este rap que tengo en la sangre jamás saltará de mi vena Venenosa la luna, maravilloso el sol de fortuna Esta tierra se condena entre la cadena humana Del poder atómico mundial apocalíptico Animal metalúrgico Seguiré siendo un verbal satánico, lunático, esquizofrénico Crónico, sotérico, alcohólico, psicodélico Simpático para la nena crisis del coco Que se trague todo mi moco Los cocos, te sopoco, me corta oco Puta perro, salva Yo soy tu puerco Soy el asiático, coreano loco Atravieso tu alma con mi pene místico No se detiene, danigore épico Salió escapo de un experimento psiquiátrico Es fanático del multiverso Se considera el asombroso amo del universo Eliminando tus sesos y cerebro lleno de gusano Hermano cristiano, católico, evangélico, salesiano Los mormón puedes huir, no hay salvación Tienes que morir, para ti estoy organizando nuevamente el hit Estarás eliminado antes de ir a dormir Un mártir más Estrella de mi cóclo, finge si no me amas Has escuchado de ángeles tus alas Son civilizaciones alienígenas Ellos vienen para liberar nuestras almas Es como apreciaron las hermosas, maravillosas Mariposas doradas que se posan entre las rosas Hermosas, maravillosas, mariposas, doradas que se posan entre las rosas Hermosas, maravillosas, mariposas, doradas que se posan entre las rosas Mercenario medieval Máser, Dani More, sistema 407 Mercenario medieval Máser, Dani More, sistema 407 Mercenario medieval Mercenario medieval SUBRE MULTIVERSO MELANCÓLICO DJ HIEM Obsesionado por encontrar el motivo de mi creación Controlado para entrar al cautivo de seducción Desesperado quiero mostrar el excesivo de explotación Atracción por premonición, sufocación tras la iluminación Revelación es la nueva generación, podrida herida, dolida, dirigida a la exterminación Imaginación de nueva construcción, interestelar Las alas quemadas del ángel no pueden volar, incrementar, elevar mi energía Gritar, mirar, astrología, soñar, amar en la orgía Surgía la lava volcánica, se dirigía a esa ciudad gótica Magia satánica, espástica, metánica, burbuja, mágica, bruja, maléfica Debucan a tu única sangrienta, manifiestan que experimentan en el orfanato Intentan sacrificar a la mujer en el parto, impacto de nadie, al inígena Contacto del cuarto tipo, argumento por estereotipo, prototipo exclusivo Creado por la NASA, explosivo armado para la matanza En masa de esa maldita raza, mientras se desplaza radioactividad a toda humanidad Probabilidad de verdad, no existe piedad de enfermedad, viral, contagio por contacto Brutal elogio al extracto, perfecto excremento, fusilizado, inyecto Al momento indicado será utilizado para mutar a un soldado Disfrazado de reptil, el humano tiene ese punto localizado para lanzar el misil De detenerlo lo veo difícil, un engendro que estará fértil Falta poco para alcanzar el máximo skill, espada, samurai, kill, bill Vengo del año 3000 a renacer en Dark Devil, eliminado zombies en Resident Evil Frágil, delicado cabello de sirena, encandilado por el brillo de Athena Desolado con pena, buceando junto una ballera, transformado su cuerpo en la luna llena Se esconde al amanecer a la caverna, está realizado el pacto para vida eterna Cortando la vena, enciende la linterna en este bosque inmenso Porque empezó al regreso nuevamente al planeta como profeta Organizando una secta perfecta que infecta 50 cráneos Cenicieta muestra la teta, locueta, reviviendo a los muertos Organizando secuestros, desordenando los tiempos Cortando cuellos, formos de guayamientos Naciendo bellos encuentros, ligados, herpos a vientos Momentos perfectos para saborear insectos Lamentos se escuchan desde la oscura tiniebla Marchan de verde en la tortura, habla, luchan donde el color púrpura se ensabla Cabla sumérica, practica, explica la lengua muerta Donde se ubica la única mágica puerta Tus órdenes, lucifera, acepto tu propuesta Anochecer, oculto, se manifiesta, oscurecer el encanto del planeta Enfrente al dragón, obteniendo su corazón Llegué al límite de mi transformación Relatación en máxima evolución Penetración, excursión, acepto de la tierra Está la otra raza que a tierra, la humanidad debe saber Pero se encierra y aferra al juego de esta tercera guerra Cierra el vínculo emocional humano Triángulo de las Bermudas, fuerza sobrenatural, lo imagino Tony Montana se convirtió en asesino El pachino, tanto slifar, flagelar, su mente alucinó Que de lleno de plomo se va al vino Camino en este agujero, el amor no es verdadero Solo interesa el dinero que se hace heredero Poderito es el antiguo caballero, Robin Hood no es más de un arquero Salió a navegar en velero, hacia el mar, no venero sincero Incinero, la flecha terna, meta al acero Y liberó su internavaro Se preparó para el primer disparo que murió Y renació, era un bárbaro sin ser legendario Ningún derecho de aparecer en un obituario Solo desapareció Yeah, yeah Solo desapareció Multiverso melancólico Multiverso melancólico Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Danny Gore Sistema 407 Macías, no mesías Macías, no mesías Macías, no mesías Macías, no mesías Hipocresías mías Curjías cuando veían haciendo crías Lías de energía Supremasías Ancestrales Creando animales Culturales Sangrientos Asesinos Con bozales Formados de metales Transportando portales De dioses Impredecibles Reptiles Reptilianos Formados por Hitler Querer es poder Obedecer al Führer Retroceder al anochecer De los muertos vivientes Triturando los dientes Registrando ondas de satélites Sexuales Subliminales Pinturas humanas del alma Diagrama de una mitad del cerebro Celebro al macho Cabrillo negro Quiebro el asteroide Por la pirámide Escondido por la magia del duende Lo dibujó con técnica artística Escorzo Hermosos regresos Antiguos Canabozos Y tierras lejanas Antiguos Postes de guerras inhumanas Ajenas Visión El metal El registro Secuestro Bajo la oriola Lunar Caminar Llegar Encontrar La tercera dimensión Construcción Destrucción De Coliseo Luchando Gladiador Cominotauro Eliminado Depredador El futuro Infinitas Ya ves Aparecer en mis sueños Extraños Engaños De mi realidad Con niños Todos con anillos De millones de años Oscuros Sabios Nocturnos Camuflando La sagrada ADN Dargótico Oscuridad Tiniebla Del Edén Piden a Ben En Jerusalén Los cadáveres Lame Y obtienen Bien la magia De quien bajará Con la luz Como un rayo Rajarapuz De caballo De rea De gallo A Dios Descubrió En el valle Es el lago Cayo hace un abismo De tiempos Y fin Fin Fines Felices Finales Feudales Rentiliano Subtitulado por JnK 3-6 Químico, Dani Gore, salven a los niños, salven a los niños, salven a los niños, proyecto científico humano clonado, desformado, tráfico de órganos, ojos de niños frescos, organización secreta, aceite, tabaco caído en los sueños, engaños, rebaños de niños deportistas como Pasto Torbenas. Longevidad, adrenalina y miedo que dan en trance, beben enfervescente, la sal, no beben cebolla y pasta, pizza, gay, delivery para pederata, basta, desbaratar la red mundial de tráfico sexual y quemar a todas las plantas. Las ceremonias, orgías malignas, asquerosas y grotescas, cabezas de guapas, balas en las cabezas, velas prendidas para molo, ellos son como warlock, no solo somos rock, rock and rock. Asquerosamente pudientes, reclutas menores de ti, locura, si lo quieren locura, políticos, empresarios desboderan, detrás de niños huérfanos de África para prácticas depravadas, han pensado en un chay en la isla privada. Que se cague toda la gente, tu rostro salvaje, no hay un homenaje para ti, maldito posee, que haces allí de pie, que se muera tu récord, mi calasfico, de suyo tu lego, antes se acabará tu repugnanza social. Mayday, Mayday, Alice Day, Fahrenheit 451, quemando la verdad, sepultando la supremacía blanca, emperatrices del ocultismo, canibalismo, la secta, niño lactante para tañir, traído por elefantes y sin poder estar. Millonarios con mentes demenciales, eres una normal, espero que te mueras de sangre al banal, un animal merece más respeto que tu ser, voy a enloquecer, terminar en un amanecer, triturado, degollado por lágrimas que destruyeron el éter. Despiadados, desgrabados, serán decapitados, como el capitalismo del virus será crucificado, han profanado, esclavizado, justificando con la fe, fluidos con leche materna, noches de terremotos para saciar el hambre. El dedo que se corta en es ceremonia de pertenecer, ocultismo lleno de poder, puedes arder mejor al fondo del magma, salven a los niños, la injusticia se lleva su alma, con ellos practican necromatía. Salven a los niños, salven a los niños. Salven a los niños, salven a los niños. Salven a los niños. Yeah, yeah, sistema 407, Dani Gore, Masir, yeah, yeah, yo. Divino, divino, templo, padre, padre, saco, nantes, aro, aro, sal, loco, loco. Encantadora mujer, rejuvenes al cuervo, la teoría de la relatividad desaparece el tiempo, brujería para mi eternidad aparece un hermoso universo. Esparzo este cerebro en espiral a la quinta dimensión, viaje astral, séptimo chakra, purificación. Adelantarme, retroceder y volver, quiero mi sanación, destrucción del átomo molecular. Apartar a miles de millones de partículas voy a matar para alimentar a mis gárgolas. Alas doradas y plateadas de Lucifer, mariposas, violetas y encaldiladas pueden rejuvenecer tu alma. Nuestra aura abra, cadabra bajo la aurora boreal, la magia oscura protege la glándula pineal. Mensaje subliminal en los cuatro planetas, alvarte experimental entre recuerdos. Energía sobrenatural en los psiquiátricos abandonados, jamás será un funeral para los cerdos. Caníbales brutales aniquilando hasta los huesos, trozos de humanos esparcidos por todos lados. Gritos escalofriantes, murciélagos devorados por orientales de metas. Sabrosos son todos los tipos de animales, el COVID-19 fue puesto en vacunas para los hospitales. Si no me crees hay personas que ocultan informaciones. Aniquilaron generaciones antiguas, se quedaron con el dinero de la vejez y tus festejas. Ustedes deben estar detrás de las rejas. Moralejas, abejas se posan en tu panal de néctar y miel. Michael Jackson le gusta acariciarle, niño, su piel. Peter Pan es parte de él. ¡Gracias! 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 ¡Acontecimiento de literatura forjada por la espada del Rey Arturo! ¡Experimento de una criatura transformada en vida hacia el oscuro! ¡Está engendrándose el infinito como número 8 y 0! Puedo destruir el magneto, disuelvo el acero Entre el tiempo y lamento, tétrico macabro es el encuentro Rap sangriento, rap, maldito rap, insólito rap, vomito el sexto sentido Tengo el instinto para construir la avalancha de seres humanos cortados con ancha Es la mancha de sangre, guerra, la tierra se escucha La llamada de la tercera, morirá la mitad del planeta Lucha en tu mundo abriendo cada puerta para una distinta dimensión En la lucha tengo los cuerpos de mi familia, maldita secta, ignoración Para Satanás la función, excitación por comer, cepalo, cranear Mutación genética me llamará el MC real, estimulación verbal Soy un animal ideal en esta jungla, sorprendente ataque del águila Este track es el desorden de Calígula Duendes, gárgolas, murciélagos, ogros, vampiros, licántropos, moutros, unicornios, brujas, hechiceros Pancasmas, demonios, ángeles, minotauros, dinosaurios, libélulas y mástis religiosa Son petrificados por la poderosa mirada de Medusa Seré tu esclavo, caballero, mi diosa Atena Con su conjuro mi sangre no se envenena Pero no puedes salar esta pena Tengo DGPS esta brújula de un diseño antiguo Para encontrar al conde Drácula El príncipe de la tiniebla El hombre de la magia negra Que habla, desordena la lengua con la raza humana Formado la utopía Soy el intermediario, vocabulario de vomitario Un legendario todos los días es una mancha Desapren el calendario Muertos vivientes despertados del cementerio Moriré siendo N.N. No saldré nunca en el obituario Exterminado el abecedario Rapero mercenario, año 2050 Se entra en el diario recordatorio de este repertorio Que murió en un río de color púrpura Delirio de civilización ancestral y su cultura Acopultura de los ángeles caídos buscando la cura Arquitectura oscura se forma mi armadura Mi aura se conecta con la aurora Una alma perdida me implora buscar su salida Una niña mira por la ventana de su orfanato Hojas de otoño cayendo en el manicomio Duendes, gárgolas, murciélagos, ogros, vampiros Nicántropos, moutros, unicornios, brujas, hechiceros Fantasmas, demonios, ángeles, minotauros Dinosaurios, libérulas y mantis religiosa Son petrificados por la poderosa mirada de Medusa Seré tu esclavo, caballero, mi diosa Atena Con su conjuro mi sangre los envenena Pero no puedes sanar esa pena Y borras, y borras, y borras a la cripta Escribiendo, botando sangre como tinta Estás preparado, exorcita Exorcita Estás preparado, exorcita Fani, Fani, Fani Gore Fani, Fani, Fani Gore Y borras a la cripta Fani, Fani, Fani Gore Fani, Fani, Fani Gore Fani, Fani Gore Danny Gore, Evil Morbid, Sistema 407 Evil Morbid, Evil Morbid, Evil Morbid, Evil Morbid Fue el responsable de destruir las torras gemelas Pedí eliminar toda la información secreta como el cambio de lenguas Se borró porque mataron a John Kennedy, mil lágrimas Lo que ellos hablan son solo mentiras, son los fantasmas de las sombras Como en Halloween sus calabazas Yo siempre ser oscuro, tétrico, gótico, maléfico, mis metáforas A oscuras con velas llamando almas, perdidas abriendo las puertas del más allá Lograr el máximo poder de mi energía, en tinieblas practicando necromancia El planeta quiere que el mundo humano comience la necrofagia La tierra y naturaleza tienen nostalgia, ahora son lo hermoso y maravilloso Quedarán la magia realizada por un ilusionista Mostrarán a la pachamama sagrada desde el principio El humano cuando fue creado todo lo interrumpió A no ser esos ancestrales cósmicos le salió mal el proyecto Solo querían conseguir el mineral dorado La primera semilla mágica fue la glándula piñal que resultó al comienzo Luego fue intervenido bloqueado para no saber del universo Qué vergonzoso me siento haber sido parte de ese progreso Mejor dicho de esas que no soy futuro Todos con el cerebro en cero Esclavizado, dominado por el dinero El imperio del mal iluminado por el ojo que lo ve todo Danny Gorey un sobreviviente del lodo Como puerco grotesco mutando en el pantano Adonando al gusano, la diarrea, el sangre Vómito a la deformación del cuerpo Quiero enfermedades, bacterias y virus Ya no soy el mesías, puedes llamarme Nostradamus Puedes llamarme Nostradamus Yeah, yeah Evil Morbid Masir Danny Gorey Guitarra La guerra se aferra a tu cuerda Bateria China, pedaleta Psicodélica, sonora, tu bajo Creador y formador del tiempo Localista cayendo en un abismo Guitarra La guerra se aferra a tu cuerda Bateria China, pedaleta Psicodélica, sonora, tu bajo Creador y formador del tiempo Localista cayendo en un abismo Subtitulado por Jodi